Los guardabosques son aquellas personas que se encargan de llevar un máximo control y vigilancia de aquellas áreas en un parque o un bosque, tal como su nombre lo indica. Todo con la finalidad de proteger de cualquier amenaza o peligro cada elemento que forma parte de ella, como por ejemplo las plantas, animales y todos los ecosistemas, razón por la cual es necesario que estos agentes puedan conocer todo lo que corresponde a las políticas y normas del área natural protegida, así como también tener conocimientos sobre la flora, fauna, supervivencia, manejo de incendios y primeros auxilios. Es muy seguro que como guardabosques estas personas tengan muchos relatos sobre lo que se puede llegar a encontrar en estas áreas. Es por esa razón que en esta oportunidad he recopilado para ti las imágenes más impresionantes e intrigantes que estos agentes han captado en las profundidades de los bosques. Más de una te sorprenderá, así que quédate conmigo hasta el final. Número 1. Osos y águila bebé. El primer video que veremos se trata de unas imágenes que fueron captadas en el año 2022. Se puede apreciar un gran animal de color negro en la cima de un árbol. A lo lejos parece ser un felino, debido a su color lo más probable es que sea un puma, pero la verdad es que resulta ser un oso el cual parece que se encuentra con mucha hambre, ya que ha sido capaz de subir a ese árbol sin importar lo alto que es. Es claro que su objetivo es el de cazar al nido de águilas que se encuentra en la cima. Este nido está protegido por la madre águila quien se sacrificó en dar su vida para salvar a sus crías, lo que demuestra el gran amor de madre que puede existir en el reino animal. Número 2. Ciervo rescatado. Se puede notar claramente que algo se encuentra en medio de la carretera bajo un intenso sol. Se trata de un ciervo. Parece desmayado, pero también hay otro animal con él. Una gran serpiente que está apretándolo ejerciendo mucha fuerza. Una persona se acerca a golpearla con una rama, lo que sin duda alguna le hizo enfadar, y se digna a soltar al pobre ciervo el cual estaba siendo asfixiado. Estoy seguro que el ciervo nunca olvidará a ese gran humano que le ha salvado la vida. Número 3. Una extraña figura. Una grabación que ha dejado con mucho suspenso a más de una persona es la de una figura masculina que se ve caminando por el bosque. Parece como si fuera de un hombre normal, pero al hacerle un acercamiento se puede apreciar lo gigante que es este ser, y lo extraño que es su forma de caminar. Lo más sorprendente de todo es que este video fue grabado en el puente Lago Kichilus, el cual fue construido para la conservación de la vida silvestre, por lo que resulta aún más extraño que un hombre común camine por esa área sabiendo la vida salvaje que allí se encuentra. ¿Tú qué opinas? Número 4. Leopardo entre corrientes eléctricas. Estos guardabosques hindúes nos esperaban ver algo tan salvaje como lo que podrás apreciar a continuación. En el año 2017 recibieron una llamada de un hombre que provenía de Naji Bhat Bhat, India, de que había un leopardo electrocutado y atrapado. Este hombre se dio cuenta de lo que sucedía con el animal, ya que se dirigía a sus campos sin saber la terrible escena que se iba a encontrar en el camino. La verdad es que nadie pudo dar una respuesta del por qué el leopardo estaba a esas alturas en un poste, pero todo el pueblo asistió al lugar de los hechos hasta que los guardabosques pudieron llegar y hacerse cargo del cuerpo de este animal. Número 5. Una mirada espeluznante. Aunque el video que estás viendo solo dura unos pocos segundos, este tiempo fue suficiente para que el click se hiciera viral por todo internet. Este fue grabado por una cámara de rastreo y en el que se puede apreciar a una gran bestia negra que mira profundamente hacia la cámara de manera espeluznante y aterradora. Pero esto no es todo, ya que hay otro video que también es muy popular, porque se trata de una reportera haciendo su trabajo cerca de la vidriera del zoológico, en donde justamente se encontraba detrás de ella un orangután. Nota cómo el animal ve a la mujer. Luego mira a la cámara y sonríe de una forma muy extraña. Miradas y gestos que sin duda alguna no son para nada agradables. ¿No lo crees? Número 6. Orangután en peligro. Para continuar hablándote sobre los orangutanes, es momento de que veas a uno que se encuentra entre la vida y la muerte, ya que está luchando por sobrevivir entre la fuerte corriente de un río. Su esperanza de vida subió de nivel cuando ve que a él se acerca un humano que tiene una rama gruesa en su mano, la cual le hace a entender al animal que se debe usar a su favor para poder apoyarse en ella y subirse a las ramas de los árboles. Sin duda alguna este fue un acto heroico. Número 7. Fenómeno entre la oscuridad. Esta vez se trata de un video que fue captado por una cámara de rastreo en donde se puede apreciar una extraña criatura que tiene una cara realmente espeluznante. Este video fue compartido por un usuario de TikTok hace algunos años y aunque no se puede ver con nitidez el rostro de la criatura, muchos afirman que se trata de un ser que es mitad animal y mitad humano. ¿Tú qué piensas sobre esto? Número 8. El Gran Yeti. Una leyenda que siempre ha puesto en debate a muchas personas es la del Yeti, ya que existen quienes creen que este humanoide sí es real. Esto mismo pensaron aquellas personas que se encontraban en Nepal disfrutando de un día con mucha nieve. De un momento a otro vieron algo extraño que se movía por los arbustos. En cámara se puede ver una figura gigante, fuerte y peluda que tiene las características de ser un Yeti. Teoría que pudieron confirmar los que estaban allí en ese momento, lo que resulta ser muy impresionante. Número 9. La mano. Una cámara de rastreo instalada en uno de los bosques de Canadá pudo captar una mano muy extraña que al parecer intentaba agarrar el equipo. Parece de humano, pero si la detallas muy bien, puedes notar cómo sus dedos son mucho más largos. Además que se puede notar algo de bello en la parte superior de la mano. Una vez que este video fue subido a internet, muchos pensaron que se trataba del famoso pie grande. Mientras que otros piensan que el video es falso. Por eso me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Número 10. Búfalo enfadado. Por lo general, los rescates siempre terminan en un final feliz. Pero este no fue el caso, ya que unos guardabosques del Parque Nacional Kruger querían salvar a un búfalo que se encontraba hundido en un pozo de barro. Se pusieron manos a la obra y amarraron sogas en su cuerpo para poder jalarlo con ayuda de un camión. Este operativo de rescate hizo que el búfalo se pusiera muy nervioso, por lo que una vez afuera del lodo corrió con mucha fuerza en dirección a los guardabosques, que se encontraban en el camión para atacarlos. Por suerte, ninguno de los hombres resultó herido. Pero lo difícil del caso fue hacer entender al búfalo que entendiera que no se trataba de hacerle daño, sino de ayudarlo. Lástima que al final no lo entendió. Ahora podrás ver una lucha entre un orangután contra un hombre que se dedica a ser guía turístico. El joven tiene un bote con el que puede pasear a las personas. Sin embargo, el animal decide adueñarse de él, razón por la cual se sube y empieza a lanzar ciertos golpes al hombre con la cuerda que amarra al bote. En un momento, el orangután retrocede, pero es para impulsarse con mayor fuerza hacia el joven y busca golpearlo con su mano. Afortunadamente, esta persona tuvo la agilidad de echarse para atrás para evitar ser golpeado. Número 12. Extraterrestre en el patio. Si eres de los que no creen los extraterrestres, pues tal vez este video te haga dudar. Se trata de un video que fue grabado por una cámara de seguridad durante la noche en el patio trasero de la casa de un joven. El chico, al ver la extraña criatura de piernas largas y rostro deforme a través de las pantallas de su control de seguridad, decidió llamar a la policía, ya que no entendía qué era esta cosa. Cuando por fin la policía llegó, la criatura había desaparecido. Aunque muchos dicen que pudo haber sido un ladrón disfrazado, no se puede dejar a un lado la probabilidad que a este chico le tocó la suerte que un ser de otro mundo lo haya visitado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te hayan sorprendido las imágenes que han sido captadas por guardabosques de todo el mundo. Agradecemos tu atención en este fascinante viaje. Si te ha gustado, por favor deja un like y suscríbete al canal para más exploraciones apasionantes. Nos despedimos por ahora, pero te esperamos en nuestro próximo video. Hasta la próxima aventura.